Mujer, fuente de alegría que sin descanso nos motiva a alcanzar nuestros sueños y a sonreír cada día. Donde perfumas los espacios y hasta el aire que respiramos, que en tus cálidos brazos seguro nos refugiamos. Por eso te decimos, gracias mujer por la ternura en la que llenas cada espacio, por tu sencillez y dulzura con la que brindas abrazos. ¡Feliz Día de la Mujer! Dios te hizo delicada como una flor y fuerte como un roble. A ti, gran mujer, bendiciones cada día. Quiero agradecerles a todas las mujeres por ser el tesoro más grande que ilumina nuestro mundo. Gracias a todas las mujeres. ¡Chao! Mujeres, ustedes son mis tiendas de ternura y amor. Son una gran bendición. ¡Dios las bendiga! ¡Dios las bendiga! ¡Dios las bendiga! Que las niñas son las más hermosas y que las niñas son las más valientes del mundo. ¡Dios las bendiga! Las niñas son el sol de mi vida. Que las mujeres son valientes y fuertes y las felicito por eso. Todas las niñas del Santa Cecilia, que tengan muchos años más y todos los días de las mujeres estén felices. A todas las mujeres les damos gracias porque sin ellas no habíamos existido. Mujeres, ustedes son los más hermosos de todo el día. Mujeres, ustedes son los más hermosos de todo el día. ¡Suscríbete al canal!